Música Ay que chula quedo esta camisa Yo tengo que hacerla Eso es tan solo una tijera Y una camisa Y ustedes le hacen la forma de una blusa Pero que fashion Y fíjense que en Dominicana Moda Yo vi muchos tutoriales así Ambulantes Vamos a decirle De esa forma pues señores La moda se acompaña de muchísima creatividad Y todos ustedes lo pueden hacer En casa fácil y sencillo Miren que chulo Yo he combinado los segmentos Ha llegado el momento de irnos a una pausa Pero antes tenemos que felicitar A nuestra querida Verónica Quien estuvo Graduándose recientemente Ya tenemos a otra licenciada En el equipo Muchísimas felicitaciones para Vero En esta nueva etapa de su vida Y hablando de ella Vamos a ver algunas imágenes De todo lo que ella hizo En su graduación Y también Me parece Que ella nos trae Algunos consejos Que debemos de tomar en cuenta Para la graduación Eso es muy importante O sea Los preparativos Que maquillaje Que vestuario Que donde hacer La celebración Cuáles opciones Pero Quiero escuchar todo eso Vamos ahora A una pausa Con Verónica Si comienzas a prepararte Con unos cuantos meses De anticipación Tendrás tiempo suficiente Para conseguir Un vestido precioso Organizar tu grupo De graduación Y hacer planes geniales Para antes y después Del baile de graduación La lista de cosas Que puedes hacer Es larga Pero lo más importante Es que te diviertas Recuerda Que el tiempo Y la energía Que inviertas En la preparación Valdrán la pena Cuando llegue el día De tu graduación Asiste a las reuniones De la universidad Para saber Cuál será el protocolo Para el día De la ceremonia Y así evites Inconvenientes Por falta de información Confiable Planifica tu look ¿Qué deseas Proyectar ese día? Comienza con el vestido Una de las partes Más divertidas De planear tu graduación Aunque también La más estresante Es buscar tu vestido De graduación Hay una infinidad De opciones Para escoger Así que es mejor Que comiences A buscarlo Con unos cuantos meses De anticipación Para que tengas Tiempo de encontrar El que sea perfecto Para ti Mira algunas revistas Para conseguir inspiración Y comprar un vestido Que se adapte A tu estilo particular Ya sea Classic Preppy Romantic Vintage O moderno Y atrevido Lo más importante Es que encuentres Un vestido Que te haga sentir Genial Busca joyas Y otros accesorios Una vez que hayas Escogido el vestido Es hora de agregar Los detalles Que harán Que tu atuendo Luzca completo Escoge accesorios Que resalten El estilo De tu vestido Sin quitarle Protagonismo Busca un par De zapatos Correctos Tus zapatos Deben combinar Con tu vestido Pero no te preocupes Si no puedes encontrar Tacones Del color exacto En mi caso Obligatoriamente Tenían que ser Zapatos negros Y cerrados Para encontrar uno Que se adecuara A mi vestido Fue muy difícil Pero al fin Se encontraron Si no vas a contratar Un maquillista Practica tu maquillaje Ve videos de belleza Para encontrar ideas Sobre cómo maquillarte Para el día Un maquillaje perfecto Que combine con el resto De tu estilo Algunas chicas Usan la graduación Como una excusa Para usar maquillaje Brillante y colorido Mientras que otras Prefieren un look Tenue y clásico Prueba con diferentes ideas Hasta que encuentres Un look Que te haga sentir increíble Y vaya bien Con tu vestido Los ojos Ahumados Son sensuales Y clásicos Un lápiz labial rojo Atrevido Hará que los demás Volteen a mirarte Puedes considerar Afinar tu rostro Con maquillaje Y también Decide el color De tus cuñas Un día antes Coloca organizadamente Todo encima De la cama Todo Todo lo que vayas A utilizar Y así Vas a revisar Y chequear Que no te falte nada El día de la graduación Despierta temprano Date un buen baño Desayuna Agradece a Dios Por ese día Y disfruta De ese logro más Que cumples En tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!